Platillos podrás encontrar, tibos para tu hogar embellecer, lo vas a aprender. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de tu mejor programa de cocina Así de Fácil. Me da mucho gusto saludarte y recibirte en este inicio de semana con el sol saliendo, un poquito de bajas temperaturas, pero todos con paciencia. Yo sé que hay algunas personas que han sido afectadas por estas lluvias en estos últimos días, pero bueno, esperamos que pronto pase. Hay que tener paciencia los tabasqueños. Hemos sufrido aún muchas cosas más. En el 2007 sufrimos unas inundaciones que históricamente no habían pasado y yo creo que los tabasqueños somos muy fuertes para resistir cualquier adversidad. Y el día de hoy, como siempre te digo, que la parte de la comida hay que disfrutarla en familia, hay que saborarla, pero también hay que saber qué comer. Nos acompaña justamente la chef Edith Mauricio. Edith, bienvenida a tu programa Así de Fácil. Hola, muchas gracias. Que nos traes un menú muy bueno, muy especial para compartir con la familia. Así es. Pues hoy les vamos a preparar unas pechugas rellenas. Vamos a preparar un menú gourmet, pero lo podemos elaborar en casa. En casa podemos servirle algo muy rico, muy sabroso a nuestra familia. Y es que estamos iniciando la semana, Edith, y dime si no una de las mejores maneras de iniciar la semana es poner algo rico en el plato. Claro, a pesar de todo lo que estamos pasando ahorita en esta situación, pues servirnos un platito de comida que sea gourmet, pero sencillo y económico igual, pues nos va a levantar el ánimo. Me gusta la parte que tocas de la parte gourmet, pero económica, ¿no? Así es. Porque pues ahorita también tenemos que cuidar la economía de la casa, sobre todo, pues estamos pasando una pandemia, ahora estamos pasando otra situación también muy difícil aquí en el estado, que normalmente por estas fechas a veces se da, ¿no? Claro. Por las lluvias intensas que a veces se da en el estado, pero bueno, pues también la parte de la comida hay que disfrutarla. Así es, hay que disfrutarla. Uno de los placeres de la vida es comer y bueno, pues con un buen platillo mucho mejor. Así es, claro que sí. Sí, pues no sé, usted me dice. ¿Qué te parece si voy dando los ingredientes del día de hoy para que vayan anotando? Ya saben, lápiz y papel cada vez que vayan a ver su programa así de fácil para ir anotando los ingredientes y también los pasos para hacer las ricas recetas del día de hoy. ¿Con qué vamos a comenzar, Edith? Pues vamos a empezar con lo que es un poquito más cerrado que es con el espagueti. Pues vamos a empezar a preparar lo que es este, a tener nuestra olla ya calientita como está aquí. Vamos a cocer el espagueti y vamos a ir picando los ingredientes para hacer nuestra salsa, Alfredo. Bueno, perfecto, vamos a hacer un espagueti tipo Alfredo y voy dando los ingredientes, ya saben, 200 gramos de espagueti. Sí, aquí está. Un cuarto de pieza de cebolla, dos dientes de ajo, aceite, dos hojas de laurel, dos tazas de crema ácida, 100 gramos de jamón cortado en cuadritos, 80 gramos de champiñones fileteados, 60 gramos de pimiento morrón en cubos pequeños, 60 gramos de cebolla en cubos pequeños, sazonados en polvo al necesario, pimienta en polvo y consomé de pollo en polvo. Ahí estamos con los ingredientes para este rico espagueti Alfredo. ¿Y para cuántas personas me alcanzan más o menos las cantidades que acabamos de dar, Edith? A ver, cuéntame. Lo que te di de ingredientes para lo que es el espagueti nos alcanza para de 3 a 4 porciones aproximadamente. Bueno, pues para una familia, ¿no? Así es, aproximadamente unos 50 gramos cada persona. Una es una ración basta y creo que es una buena ración. Sí, una ración, exactamente. Hay que aprender a racionarnos, ¿no? Porque luego vemos el montón de comida en el sartén y nos queremos servir casi todo el sartén. Como siempre te lo digo, hay que tener cuidado con las porciones. Y te recuerdo los números en el estudio, son 9932-892578. 9932-892578. Si tienen algún saludo, están de manteles largos el día de hoy, que por cierto mando una felicitación enorme a nuestro amigo conductor César Baeza, que está hoy de manteles largos. Un beso y un abrazo, Cesarito, que te la pases muy bien. Dios te bendiga mucho y que te consientan mucho en tu casa. Hoy comen mole. Así que bueno, pues, si estás de manteles largos ahí en casita, también queremos saberlo. Recuerda que solo recibimos mensajes y WhatsApp. A ver, ahora sí, Edith. Ok. Te doy chance, la cocina es tuya. Ok, gracias. Pues vamos a empezar con lo que es el espagueti. Aquí por cuestiones de tiempo ya nos pusimos, ¿no? Ya tenemos ahí nuestra agüita caliente. Le vamos a agregar un chorrito de aceite para que esto, nuestro espagueti no se apelmase y tenga más suavidad. Es prácticamente la grasita. Perfecto. Hay dos versiones. A ver, cuéntame, Edith. ¿Tú qué eres, chef? Hay personas que dicen que, bueno, se les pone el espagueti también para que no se pegue dentro de la olla. Y hay chefs que no recomiendan poner el aceite porque dicen que el espagueti luego no agarra los sabores de la pasta. A ver, cuéntame, ¿cuál es la mejor versión? ¿O cuál es la versión secreta que tú utilizas? Ok, la versión que al menos a mí me enseñaron es que se le colocará aceite y se le colocará una pizca de sal o su laurel o un diente de ajo para que le dé sabor. Efectivamente, hay versiones que te dicen que no le agregas todo eso porque no se impregna ningún sabor. Yo he notado que cuando le agrego el aceite, sí tiene más suavidad y no se pega tanto. Si nosotros agregamos el espagueti directamente así en nuestra ollita, no sé si ha notado que luego como que se apelmaza, se pega. Una, debe estar bien caliente el aceite y dos, digo, perdón, el agua y dos pues para que nuestro espagueti quede más firme, más suave. Entonces, si es necesario, creo yo, que sí le pongamos un chorrito de aceite. Bueno, pues ahí en casita, ya saben, vayan anotando todos estos, sí, recomendaciones y sugerencias de los expertos que nos vienen a dar las comidas, los platillos y esas recetas de los días consecutivos. En este caso, pues de lunes a viernes, como siempre se los digo, no se pierdan el programa porque se pone muy bueno, ¿no, Edith? Claro, claro que sí. Aquí tenemos de todo. No hay que quebrarlo ni nada, ¿verdad? No, no lo quebramos. En casita, pues luego sí lo llegamos a quebrar, pero para que nuestra pasta quede larga y se vea bonita y presentable, lo podemos dejar para que se haga el churrito prácticamente. Aquí conforme se va agarrando, se va cociendo la puntita, pues ya la vamos bajando con las mismas pinzitas y ya solito cae. Perfecto, ahí estamos viendo cómo la pasta, pues la pasta le gusta yo creo que a todo el mundo, ¿no? Hay muchas personas, inclusive hasta los niños de la casa que los tenemos ahorita, que no están yendo quizás a la escuela, que inclusive hay clases suspendidas ahorita por la situación que estamos pasando, pues también consentirlos porque también se estresan, ¿no? Se estresan. En la casa, cuando estaban acostumbrados a salir a la escuela o estar aquí allá, los niños luego, pues se estresan en la casa, también tenerlos ahí bien consentiditos, ¿no? Sí, claro, tenerlos bien consentidos y pues también, digo, si vamos a estar en casa todo el día, pues que sea ameno, no es que no nos guste estar en familia, sino que estábamos acostumbrados a tener actividades. Sí. Y a la hora de que pues ya todas esas actividades se suspenden, pues sí, es un poquito frustrante para todos nuestros pequeñitos. Pues es mejor que ya a la hora de la comida digan, ay, como a la hora del recreo, ya llegó a la hora del recreo, a la hora del receso, pues le vamos a dar una buena, una porción de, de alimento y que, que... Que mejor que una pasta, ¿no? Así es, claro. ¿Y qué estamos haciendo? A ver, cuéntame. Aquí vamos a picar ahorita ajo, ajo finamente, vamos a picar cebolla en cubitos y pimiento morrón en cubitos. Esto va a ser para lo que es nuestro espagueti. Entonces, si nosotros le picamos un poquito de ajito, de cebolla, esto va a resaltar los sabores del espagueti. No nada más va a ser nada más un espagueti revuelto con crema, sino que le vamos a poner ese toque del ajo, la cebolla, el pimiento morrón. Todo eso lo vamos a sofreír con mantequilla para que le dé igual otro saborito. Ese sabor, ¿no? Es saborito especial. Luego las mamis comentan cuando hacen espagueti, ¿por qué mi espagueti queda compactado? ¿Por qué queda como pastel? Porque lo hacen, está aguadito. Lo dejan un ratito y ya, como que absorbe todos los líquidos, el almidón y queda como un pastel, se les hace nuditos. Entonces, siempre si nosotros lo freímos con un poco de mantequilla y le echamos su media crema y lo dejamos ligerito, pues ya agarra más líquido. Entonces, por eso queda un poco más suave. Y más cremoso, ¿no? Y más cremoso. Sí. Ahorita estaba viendo, Edith, que en la receta pides consomé en polvo al necesario, pimienta en polvo y sazonados en polvo. A lo mejor yo en casita quiero hacer el consomé de pollo, porque pues hice pollo también, a lo mejor hice una ensalada por ahí. ¿Me resulta igual o tú sí me recomiendas estos sazonados? Pues estos sazonadores, pues les dan otro sabor a tu pasta. Si nosotros agregamos luego la pura sal, siento que queda un poquito bajo de sabor. Ahí las mamás o las abuelitas dicen, no, es que no le vamos a echar ningún sazonador en polvo, queremos que sea solamente sal. Al natural, ¿no? Hay gente que tiene ese toque especial en su mano y aunque no le ponga otra cosa, la mano es mágica y le da el sabor, ¿no? Pero nosotros podemos agregarle el caldito igual para que no te quede tan aguadito, que quede un caldito concentradito, te va a ayudar aún siendo que más que un consomé de pollo, porque lo natural es lo que te resalta más. Perfecto, pues allá, yo no tengo ese sabor en la mano, por eso Edith está cocinando ahorita. No, sí, fíjate que eso que comentabas de la mano, pues es muy importante, no es el sazón. Luego las abuelitas tienen un sazón imperdible, ¿no? Sí, las abuelitas ya. Sobre todo las abuelitas. Las abuelitas son negativas de que eso no, que tenemos que cocinar a la antigua, porque luego pues eso trae muchos conservadores. Es que se van acostumbradas a comer todo al natural, imagínate, la tierra siempre nos da. Aquí en Tabasco sobre todo, que tiras la semilla y se da. Y pues ellos estaban acostumbrados a tener ese patio con esos frutos, con esos árboles y que todo lo iban a arrancar prácticamente del árbol, ¿no? Claro, por ejemplo, es por eso que nosotros debemos ocupar nuestras hierbas de olor, nuestra pimienta, todos esos sazonadores naturales son los que le dan el sabor a nuestra pasta. Sí, aparte que tienen muchísimos beneficios, ¿no? Claro. Como son digestivos algunos. Así es. Ayudan a muchísimas cosas dentro del cuerpo y más que son de manera natural y le dan ese sabor. Así es. Y todo que es especial a la comida. Yo creo que ya casi está el espagueti, ¿verdad? Ya le falta poquitos. Vamos a checárselo. Bueno, por ejemplo, aquí todavía se ve una, se siente aquí una consistencia todavía firme. Ok. Y si nosotros lo partimos a la mitad, aquí se alcanza a ver. Hay que buscar el punto, ¿no? Aquí se le ve un puntito blanco ligeramente, quiere decir que todavía su pasta le falta. Ok. Como es poca cantidad, aproximadamente unos 8 o 10 minutos está la pasta, estos 200 gramos. Perfecto. Tú que eres la experta, Edith, a ver, cuéntame, ¿ese punto blanco qué pasa? O sea, ¿en qué momento yo sé que mi pasta ya está lista? Aparte, pues obviamente es no sentir que ya está casi dura. Ok. Pues prácticamente cuando usted vea que ya no tiene el puntito blanco en lo que es la puntita del espagueti, quiere decir que su espagueti ya está. Anteriormente en lo que es la cocina agarraban el espagueti y lo aventaban a la pared. Si se quedaba pegado es que ya estaba su espagueti. Pero ahorita no podemos aventurar a la pared. Y aparte igual por higiene, todo eso ya no, antes se conocía que de esa parte la mamá lo aventaba y ya quedaba su espagueti. Bueno, ahí en casa no lo avienten, ya nos dijo Edith cómo hacerle y bueno, ¿qué te parece Edith? En lo que esperamos a que se vaya cociendo este espagueti, vamos un corte y regresamos aquí a tu programa. Así de fácil. En la tiendita de Don Tomás, en la frutería de Doña Carmita o en la carnicería de Don José. En esta contingencia por COVID-19, compra local. Si necesitas hacer tu despensa, acude a los negocios cercanos a tu casa. De esta manera, apoyarás la economía de tus vecinos, evitas tomar transporte y hacer fil en el supermercado. Recuerda, usa cubrebocas y guarda tu sana distancia. Juntos y solidarios, saldremos adelante. CEDEC. Gobierno de Tabasco. Son tiempos de contingencia. Hay que quedarse en casa para proteger tu salud y la de todos. Sigue estos sencillos consejos para mantenerte sano. Aliméntate de manera saludable. Limita el consumo de alcohol y de bebidas azucaradas. No fumes. Haz ejercicio. Convive con tu familia. Comparte las labores de la casa. Escucha música, lee y juega con tus hijos. Para más información, visita coronavirus.gov.mx Y quédate en casa. Gobierno de México. La nueva normalidad se trata de cuidar nuestra salud y la de los demás. Por eso, yo soy solidario. Lavo mis manos con frecuencia usando agua y jabón para inactivar al coronavirus. Es momento de ganar esta batalla. Juntos y solidarios, saldremos adelante. Secretaría de Salud. Gobierno de Tabasco. ¿Quieres descubrir el Edén de México? Hazlo con tu pasaporte Tabasco. Tu pasaporte al Edén. Encuentra restaurantes, hoteles, tours, productos 100% tabasqueños y las promociones del día. Solo entra a pasaportetabasco.com o busca el código QR en nuestras redes sociales. También puedes registrar a tu empresa. Ven a vivir las mejores experiencias. Próximamente, nos vemos en Tabasco. Secretaría de Turismo. Gobierno de Tabasco. En la CNDH, vigilamos que las medidas para atender la emergencia del COVID-19 se apliquen con estricto respeto a la ley y a los derechos humanos de todas las personas. Brindamos orientación y asesoría las 24 horas del día. En línea, www.cndh.org.mx. En los teléfonos, 5556-8181-8125 y 800-715-2000. O en la aplicación móvil, CNDH atiende. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Así de fácil vas a cocinar los mejores platillos podrás encontrar. Y seguimos aquí en tu programa Así de Fácil cocinando este rico espagueti tipo Alfredo. Y yo veo que Edith ya está cortando los pimientos. A ver, cuéntame, Edith. Ya me adelanté por aquí un poquito. Ya tenemos por aquí lo que es nuestro ajo picadito. Y corté la cebolla. La cebolla es en cubos. Son cubitos grandes. Veo que no son exactamente, ¿no? Es finamente picado como normalmente nos piden en las recetas, ¿no? Así es. Son cubitos grandes. Igual así como nuestro pimiento morrón. Puede ser que lo quiera hacer, ya sea a gusto. Es un poquito más finito lo que es el pimiento y la cebolla. O aunque se vea el trocito grande. A mí me gusta que se vea para que vea que el espagueti sí trae ingredientes. Que no se vea perdiendo el espagueti. Exactamente. Luego porque no sentimos que lo... Ahora sí que no sentimos ese crush en la boca. Así es. Y decimos, no trae absolutamente nada de ese espagueti, ¿no? Para que vean que sí le pusieron con ganas los ingredientes. Así es. No haya quejas. No haya quejas de que no, que a mí no me tocó. Claro que sí. Vamos a ponerle ahorita un poquito de mantequilla aquí en nuestro sartén. Ya está calientito. Bueno, un pocote, ¿no? Veo que es un pocote de mantequilla. Para que le sienta el sabor aquí al espagueti. Y es que la mantequilla luego da realmente otro sabor, inclusive no nada más a los espaguetis, ¿no? A las diferentes recetas. Claro. Porque la mantequilla tiene algo muy especial. Puede ser aceite de oliva igual. Pero bueno, yo me acuerdo que no es el mismo sabor que si le pusiéramos mantequilla. Claro. ¿Qué digo? El aceite de oliva, pues obviamente es más saludable, ¿no? A lo mejor ahí en casita a lo mejor quieren hacer la pasta, pero un poquito más cuidado, pues con aceite de oliva, ¿no? Que no sientan tanta culpa al comer. Es válido. Que le puedan poner así su aceite. Es jugar con los ingredientes nada más. Pero aquellos que no tienen culpas, que estamos ya casi terminando el año y dicen, ¿saben qué? Pues yo quiero así preparar algo rico. Pues con mantequilla nos recomienda Edith, ¿no? Sí. ¿Con pura mantequilla? Ahorita sí, pura mantequilla. Vamos a esperar que se derrita bien. Para que podamos introducir ahí lo que es nuestro ajo, nuestra cebolla y nuestro pimiento morrón. Ya lo tengo aquí. Y ahorita lo vamos a agregar, al igual que le vamos a agregar los champiñones. Muy bien. Vamos a agregar un poquito de jamón. Perfecto. Vamos a utilizar esta otra cucharita que es la indicada para esta sartén ahorita. Ok. Ya está por ahí derritiéndose, vamos a agregarlo. Ya se está derritiendo. Y bueno, pues les recuerdo que la receta del día de hoy es para cuatro personas, para una familia. Ya si quieren, son más en la familia, pues ya va multiplicando la receta, ¿no? Pero veo que realmente pues tiene champiñones, tiene pimientos, tiene cebolla, pues es una receta muy buena, muy rica. Sí. Pero sobre todo pues agregar las verduras. Siempre les digo a la gente que no olvidemos las verduras del plato, siempre son muy importantes. Para poder tener una excelente digestión, para obtener las vitaminas, los minerales que solo las encontramos a través de las frutas, de las verduras que muchas veces olvidamos, ¿no? Claro, y por ejemplo, como usted bien lo dice, usted que es la experta en nutrición, pues también de alguna u otra manera engañar a nuestros integrantes de la familia con agregarle lo que es vegetales a nuestros alimentos. Porque luego nada más queremos cosas, este, que no queremos verdura, que no queremos champiñones y poco a poco irles inculcando desde pequeños, eso, inculcarle lo que también debemos incluir. Escondérselos dentro de la misma comida, ¿no? Con algo que les gusta e introducirles ahí, este, los vegetales. Perfecto, Edith. Me gusta esa palabra que utilizas, pues, engañar a la gente, a la familia, sobre todo a los niños, ¿no? Porque luego pues son un poquito, digo, si nosotros como adultos luego somos medios melindrosos, también los niños, ¿no? Y ahora sí, Edith, ya no sé si ya está la cebolla, a ver, dime. Ya está un poquito acitronada, así la vamos a agregar. Vaya transparentosa, ¿no? Vaya transparente. Vamos a agregarle lo que son este, nuestros, nuestros pimientos morrón. Vamos agregándole poco a poco. Oye, Edith, a ver, cuéntame, tú te dedicas a toda esta parte de estar cocinando, de banquetes, me platicabas inclusive hace rato. ¿Cómo se llama tu establecimiento? A ver, cuéntame. Nosotros tenemos una página de Facebook que se llama Cookies and Cakes. En esa página nos enfocamos más a lo que es este, bocadillos, pasteles, este, todo lo que es repostería. Y en mi Facebook personal estoy con lo que me dedico a los banquetes, eventos sociales. Ahorita con lo que empezó lo de la pandemia, pues, nos paramos un poco, pero hay familias que hacen sus reuniones con pocas personas, con seis, ocho integrantes, para que no pasen desapercibidas las reuniones. Las fechas, ¿no? Las fechas importantes, especiales. Y pues yo les llevo a ellos sus alimentos para que ya no salgan y para que festejen su reunión, su cumpleaños. Obviamente con todas las medidas precautorias, la sana distancia y todo, cubrebocas, guantes y todo, ¿no? Sí, tanto igual no arriesgarlos a ellos ni arriesgarlos a nosotros, estar ahí siguiendo trabajando, pero sobre todo con las medidas de seguridad. Igual, pues, a viento del comercial, lo que es para diciembre, preparamos lo que son nuestras cenas navideñas, preparamos, este, o para sus postadas, que en este caso serán unas postadas muy compactas, este, por el número de personas. Les podemos preparar bocadillo, les podemos preparar, este, su charola de alimentos para que ellos sigan con su convivio, para que no pase desapercibido todas esas fechas de que estamos acostumbrados. Sí, porque ya viene diciembre, obviamente, pues a lo mejor no va a ser como otros diciembre, es que las posadas con el montón de gente, no vamos a poder reunirnos muchas personas, inclusive muchas familias, ¿no? Claro. Por el número de personas que son. Y bueno, pues, para que no pase desapercibido, fue un año muy complicado, fue un año, híjole, que de verdad le agradecemos a Dios que todavía sigamos vivos, ¿no? Y sigamos adelante, si hemos llegado hasta el día de hoy, señores, yo creo que hay que agradecer a Dios diariamente por el hecho, una, a lo mejor ya nos dio el virus, a lo mejor no nos ha dado, pero bueno, yo creo que todo siempre pasa por algo, y siempre un día diferente es de dar gracias, ¿no? Al creador de que estamos, y bueno, más en estas fechas, ahorita en Tabasco, que estamos pasando también una situación muy difícil por las lluvias, hay muchas familias que están en casa igual, pero bueno, pues, a salir adelante, como se los dijo desde un inicio, los tabasqueños, podemos salir de esta y de muchas más, porque nos hemos dado cuenta que somos muy fuertes, ¿no, Edith? Así es, prácticamente, si estamos aquí, por gracia de Dios, estamos aquí de pie, hay gente que no lo ha contado, tenemos la dicha que nosotros lo seguimos contando, y pues no bajar la guardia, seguir con las medidas de seguridad, pues, para cuidar de nosotros y de nuestra familia. Exactamente, y bueno, pues, qué mejor manera de celebrar, a lo mejor, con un buen platillo, y si no quiero cocinar porque tengo mucho trabajo, porque tuve muchas, muchas, tengo muchas ocupaciones, pues, se las pedimos a Edith, ¿no? Claro que sí. Que ya vi que en Facebook ya te estuvieron preguntando si vas a hacer cenas navideñas este año. Sí, ya va por el cuarto año que vendemos nuestras cenas navideñas. Ahorita nos vas a platicar esos menús que haces, porque sí, ya vi que te están pidiendo por todos lados cenas navideñas, Edith. Sí, ya, ya empiezan la gente a prepararse igual, para prepararle su cena, porque igual como están con las tareas en casa, todo eso, ya no les da tiempo a las amitas de casa. Les ayudamos a ahorrarse un poquito de trabajo con todo eso. Híjole, y es que luego 24, 31, esas fechas, que luego que el comprar las cosas, que el adornar la casa, que comprar las cosas para los niños, los regalos de Navidad, y luego échate la cena, pues, es medio complicado. Claro, es un poquito complicado. Ya llega uno con sin energías. Ya uno no quiere nada. O bueno, también si cocinan para la familia, pues, qué rico, ¿no? Pero si no, pues, la mandan a pedir y no hay problema, se evitan de situaciones. Vamos a agregarle un poquito de sal. Aquí ya tenemos sofrito lo que son nuestros ingredientes, ya incorporamos ahí nuestra pasta. Si se da cuenta, igual sale un olor muy sabroso. Y vamos a agregarle un poquito aquí de pimienta. Veo que la tienes como con sazonador, ¿verdad? Es sal, de todas maneras, y ya fue en polvo. Ah, bueno, que ya fue en polvo, pimienta, la mezcla. Especial de Edith, le estamos robando todas las recetas secretas. Este es Pagueti. Los pasos secretos. Así es. ¿Quién te enseñó a hacer este Pagueti? Bueno, pues, yo lo aprendí, pues, tanto como es en casa y como igual en la escuela, pues, ahí nos fueron enseñando todos los pasos. Y conforme va pasando el tiempo, pues, la experiencia, me dediqué mucho tiempo a la hotelería, en restaurantes, y de ahí decidí emprender por mi negocio propio. Y es que también luego le pone un sazón especial, lo único, ¿no? Va agarrando de diferentes recetas y va sacando como que la mejor la acomode. ¿Va? Estamos sacando ahí la conclusión de cuál es la mejor. Sí, la pasta Alfredo tipo Edith. Tipo Edith, así es. ¿No? Puede ser. Sí, hay gente que igual le agrega lo que es tocino y tal vez no le agrega el pimiento morrón. Al menos la que a mí me gusta y es esta recetita. Perfecto, pues, ahí está. ¿Se me ayuda a bajarle aquí con la cremita? Ándale. Ahí estamos viendo un poquito de crema. No es mucho, es nada más como para... Ok. Para pintar la pasta, ¿no? Perfecto. No, porque sí, que normalmente a veces veo que les ponen crema, sé que queda la mitad de la... Sí, luego queda como un caldo, luego queda muy seco. Como un caldo de espagueti. Ahí se da cuenta, está manejable, está bien y la vamos a separar un poquito del calor y la vamos a reservar. Perfecto, una pasta muy fácil de hacer, sencilla, con ingredientes, encontramos a la vuelta de la esquina también, ¿no? Así es. Y económico, como decías desde un inicio, yo creo que ahorita la parte económica es la que más gusta, la que más llama la atención y si voy a tener un buen platillo rico, también que sea económico, ¿no? Que sea económico. Ahora por este lado... A ver, cuéntame, ¿qué vamos a hacer por allá? Vamos a poner a calentar aquí nuestro sartén y vamos a proceder a preparar nuestra pechuga. Perfecto. Vamos a tener el sartén aquí ya con aceite calientito para que cuando nosotros incorporemos nuestra pechuguita, esté bien, bien caliente el aceite para que proceda a cocederse bien nuestra pechuga y no quede cruda en el centro. Porque como la vamos a hacer enrollada, puede que nos quede cruda. Si luego pasa eso, ahorita nos vas a volver a repetir ese tip, porque luego ponemos la pechuga y al centro, híjole, por fuera ya vemos que casi se quemó y por dentro ni siquiera se ha cocido bien, ¿verdad? Así es. Bueno, ¿qué te parece? Dicen lo que ponemos a calentar todavía el aceite. Vamos a un corto y regresamos aquí a tu programa Así de Fácil. Así de fácil vas a cocinar, los mejores platillos podrás encontrar. ¿Usarás el transporte público? Evita contagiarte de COVID-19 siguiendo estas recomendaciones. Utiliza cubrebocas. Es obligatorio para choferes y pasajeros. Usa gel antibacterial luego de pagar o recibir dinero. Siéntate a metro y medio del chofer o pasajeros. Y si es taxi o pochimóvil, ocupe el asiento trasero. Por tu salud y la de todos, cuídate. Secretaría de Movilidad. Gobierno de Tabasco. Cuando sales a la calle sin cubrebocas, ni tomas distancia, me pones en peligro. Y a los que amo también. Mami, llévame a casa. Aquí todos se van a enfermar. Tú también entiendes la importancia de cuidarte. La contingencia aún no termina. Si bajas la guardia, puedes contagiarte. Si te enfermas, ¿quién cuidará de tu familia? Si te cuidas tú, nos cuidas a todos. Juntos y solidarios saldremos adelante. Secretaría de Salud. Gobierno de Tabasco. Oye, te llegó el audio de WhatsApp. No, ¿qué dice? Que ya está lleno el hospital. ¿Y quién lo dice? El primo de un amigo. El primo de un amigo no es una fuente oficial. En tiempos de contingencia, evita propagar el miedo, las mentiras y la desinformación. Ante los rumores, no te alarmes. Mejor infórmate. Secretaría de Salud. Gobierno de Tabasco. Él es chismocín. Le encanta propagar mentiras y alarmar. O la vecina ya escuchó que la de enfrente se murió por coronavirus. Tú también córtala la desinformación. Evita ser víctima de personas malintencionadas que envían información falsa por redes sociales, WhatsApp o cualquier medio. Antes de compartir, consulta las fuentes oficiales. Prevenir está en ti. Secretaría de Salud. Gobierno de Tabasco. Tabasco es alegría, calidad y el trabajo honesto de su gente. En Tabasco, somos lo bueno. Visita loquesomos.tabasco.gov.mx y descubre productos y servicios que las empresas tabasqueñas pueden llevar a tu domicilio. Si tu negocio tiene este servicio, regístralo en esencia.tabasco.gov.mx Consume local. Juntos y solidarios, saldremos adelante. CEDEC Gobierno de Tabasco La nueva normalidad se trata de cuidar nuestra salud y la de los demás. Por eso, yo soy solidaria. Al salir, siempre uso cubrebocas correctamente, tapando nariz y boca. No así. Es momento de ganar esta batalla. Juntos y solidarios, saldremos adelante. Secretaría de Salud. Gobierno de Tabasco. Mami, papi, ¿por qué la gente usa cubrebocas? ¿Aún no podemos salir? Tengo miedo. Durante la cuarentena, los niños y niñas pueden sentir temor, angustia o tristeza. Platique con ellos sobre la enfermedad. Escuche sus dudas y miedos. Explícales la importancia de cuidarse y estar en casa. Si necesitas ayuda, marca la línea de la vida. 800-911-2000 Con salud emocional, saldremos adelante. Secretaría de Salud. Gobierno de Tabasco. Con sana distancia, protégete del COVID-19. Al hacer fila por las tortillas, la despensa, ir al banco o a la frutería, fórmate a metro y medio de cada persona. Lleva puesto tu cubrebocas y usa gel antibacterial después de pagar o recibir dinero. Por tu salud y la de todos, cuídate. Gobierno de Tabasco. Televisión Tabasqueña, donde lo bueno pasa. Así de fácil vas a cocinar, los mejores platillos podrás encontrar. Y seguimos aquí en tu programa Así de Fácil. Ahora nos vamos con unas ricas pechugas a la cordon blue, ¿no? Es correcto. Ahorita vamos a preparar lo que es la pechuguita, la vamos a rellenar y la vamos a proceder a empanizar. Bueno, en lo que vamos preparándonos para empezar a hacer estas pechugas, yo te voy dando los ingredientes que vas a necesitar. Ok. Para dos piezas me obtengo los ingredientes. Dos piezas de pechugas pileteadas, aplanadas y abiertas en corte mariposa. Así es. Pan molido. Huevo, dos piezas. Sazonados en polvo al necesario, pimienta en polvo al necesario y consomé en polvo al necesario. Así es. Jamón de pierna en rebanadas, queso amarillo manchego, aceite, salsa de guacamole, aguacate, cilantro, cebolla, habanero, crema ácida y limón. Ahí estamos con estas pechugas, a la cordon blu, que también gustan mucho. A ver, ¿cuál es el corte mariposa que tú nos pedías, Edith? El corte mariposa es el que va abierto. Por ejemplo, nuestra pechuga viene así en, la media pechuga viene así en trozo. Nosotros procedemos a abrirla así como este para que quede como la tipo milanesa, por llamarle así. Este es el corte mariposa, que va abierto. Sí, entonces es indispensable que nosotros en casa lo solicitemos que esté aplanado y que esté deshuesado y que esté abierto. Sí, yo no lo pido aplanado, perdón. Ok, si usted no lo pide aplanado, su pechuga va a tardar en cocer. Y aparte, como va a quedar más gruesa, va a tardar más tiempo friéndose y va a tardar mucho tiempo en que se le va a deshidratar en pocas palabras. Ok. Porque como lo va a tener en la freidora y lo va a meter al microondas, la pechuga pues todos sus juguitos se le van a ir sacando y va a tardar más. Si nosotros lo hacemos en corte mariposa, va a ser más rápido en que su cocción esté lista. Perfecto, entonces ya saben, ahí en casita pedir el corte mariposa y viene aplanada la pechuga de pollo, ¿no? Así es, que esté abierta. Exactamente, que esté abierta y ahí estamos viendo el corte que nos mencionaba. Edith no nada más se utiliza para la pechuga, ¿no? Para diferentes tipos de cortes. Claro, el chiste que esté bien... Aplanado, lo importante es que esté aplanado, ¿no? Que no está muy gruesa, no está gordita, está delgadita y ya está bien abierta. Vamos a colocarle lo que es nuestro jamón. Nosotros podemos ponerle queso amarillo, queso manchego, queso filadelfia, lo que sea. Inclusive hasta queso de hebra para algunas personas. Hasta queso de hebra. Realmente lo que esté dentro de nuestros bolsillos, pues es válido. Hasta el mozzarella. Hasta el mozzarella. Si nosotros le ponemos, pues en este caso, este queso amarillo, pues es económico, es barato y aparte para las amas de casa, pues es costeable su receta, ¿verdad? Sí. Pero si nos queremos dar otro lujo, hasta le podemos poner tal vez amarillo y filadelfia, o queso de hebra y filadelfia, o hasta queso de cabra, ¿verdad? Ya es en gustos, cualquiera de esos gustos es válido. Nosotros aquí le vamos a poner lo que es queso tipo americano. Ahí estamos con el queso tipo americano y mientras tú estás poniéndole el queso, yo voy mandando algunos de los saludos de toda la gente que te está viendo en este momento. Por acá dicen, hola Susy, bendiciones a ti y a tu grupo de trabajo. Un saludo a Adelita. Ceci, que te ven en Comalcalco, de parte de Chelito, que nunca falla en verte. Pues un beso y un abrazo hasta Comalcalco, que nos están viendo y que dicen que no se pierden el programa ni las recetas. Por acá dice, felicidades al programa y a su conductora de parte, la señora Nereida Calderón Fons, de Boquerón. Un beso y un abrazo hasta Boquerón, a la señora Nereida, porque sí, diariamente nos ve, normalmente nos envía mensajes. Por acá le mandamos un saludo a la señora Graciela Prego, que dice, yo estoy preparando un rico desayuno, yo quiero de ese espagueti que se ve riquísimo. Les invito enchiladas. Pues ya nos vamos a la casa de la señora Graciela Prego, por acá el staff también está reclamando que van a ir también a comer enchiladas. A doña Elvirita Sepúlveda, le mandamos un beso y un abrazo, muchos saludos a Susi y a su invitada, se ve muy sabroso lo que están preparando. Saludos también al staff y a la producción, excelente inicio de semana, doña Elvirita. Por acá también le mandan muchos saludos a los camarógrafos, al staff, al productor, absolutamente todos detrás de cámaras. También la invitada, porque siempre nos ve doña Elvirita Sepúlveda, y dice que también no se pierden las recetas. Por acá dice, don Rafa, con lo que me gusta cocinar pasta, muy buena receta, por supuesto que la probaré y añadiré al menú. Excelente lunes. Por acá el doctor Marco Chico, como siempre viéndonos, un beso y un abrazo al doctor Marco Chico, le manda saludos al staff de TVT y así de fácil. Un beso y un abrazo hasta Texas. También Edith están viendo a través de las plataformas de redes sociales, Pauli Pérez, Mauricio Sport, Juana Luis Campos, que por acá dicen saludos a la chef Edith, que si pueden pedir hacer los pedidos de cenas navideñas este año. Claro que sí. Saludos a la chef Edith, al programa y al staff, y delicioso todo lo que prepara mi chef Edith, dicen por acá. Te traigo porra Edith. Y a ver, pues ahora sí, sígueme diciendo entonces, cómo vamos con ese cordon blue. Platícame qué pusimos. Ok, pues ya colocamos aquí nuestra pechuga, le pusimos lo que es pimienta y sal, y un poquito de ajo en polvo. Le colocamos ya lo que es nuestro jamón, le colocamos nuestro queso americano, y le pusimos un poquito de filadelfia para que de otro saborcito nuestra pechuga. Perfecto, ahí estamos con esos tips especiales, y por acá tenemos un saludo también muy especial. Felicidades a la chef desde la Ciudad de México. Saludos por allá. Saludos de su mamá. ¿Quiénes están en la Ciudad de México Edith? A ver, cuéntanos. Por allá, pues toda mi familia, yo prácticamente soy adoptada aquí en Tabasco. Ok. Pues toda mi familia, mi mamá, mis papás, mis abuelitos, todos por allá. Les mando un abrazo, los quiero mucho, y espero pronto verlos por allá. Pues un beso y un abrazo. Y no se pierdan el programa. Sí, hasta la Ciudad de México. Edith, que ya entonces tú no eres de aquí, Edith, tú eres adoptada tabasqueña. Yo soy adoptada tabasqueña. Bueno, pero ya, ¿cuánto tiempo llevas aquí? Ya llevo 10 años. Ah, bueno, ya. Ya dicen por acá que ya es tabasqueña. Ya soy choca. Ya todo ya, me quedé. Ya probé el pozol. Ya he probado de todo. Ok, Susi, por aquí ya lo que es, batimos el huevo. Y le pusimos un poquito de pimienta para que le dé sabor y un poquito de sal. Y ya rellenamos nuestra pechuga, ya la enrollamos. Ya está enrolladita. No es necesario que le pongamos palillos. Ok. O sea, como es la pechuga grande y es abierta en mariposa, está larga, entonces se puede enrollar perfectamente sin abrirse. Si gustan ponerle palillos, porque tal vez la pechuga que compran es pequeña, se lo pueden poner y la fríen y ya cuando la vienen a servir, se lo quitan. Sí, exactamente, porque luego no va a ser que se les olvide y se la dan al niño y yo no lo quiera, pasa otra cosa. Sí, entonces tengan mucha precaución con la pechuga aquí porque tenemos un pechugón que son como más o menos, yo creo que unos 100 gramos, un poco más. No, perdón, como 200 gramos, más o menos. Como 200 gramos de pechuga estamos utilizando ahí, entonces bueno, pues ahí estamos, ya sí, 200 gramos son un buen de raciones. Un buen de raciones. Un buen de raciones de proteína, pero muy buena porque es de pollo, ¿no? La carne es blanca y bueno, pues ahí en casita a disfrutar de esta rica pechuga, la cordon blue, que ahí vemos que la estamos empanizando, en este caso, bueno, con pan molido. No, pero también podemos utilizar otro tipo de harina para empanizar, porque inclusive hay gente que utiliza harina de avena, Edi. Harina de avena. Cuéntame. Este, podemos empanizar de varias formas, podemos empanizar nuestra pechuga primero pasándola por lo que es harina, después por huevo y después por pan molido. Hay gente que le puede agregar a su pan molido ajonjolí o le puede agregar este avena y ya le da otra textura y le da otro color. A mí me gusta mucho empanizar con ajonjolí, queda un sabor rico, queda un sabor diferente y estamos comiendo igual pues otro tipo de semillas, igual hasta chía se le puede agregar. Nunca había escuchado a la chía para empanizar, fíjate, pero qué buena opción. Mezclada con el pan, mezclada con el pan, no solamente chía, mezclada con el pan, la chía, el ajonjolí, todo tipo de semillas le da otra textura hasta tu pechuga. Con el ajonjolí se me hace una muy buena opción. De hecho, perdón, de hecho también si licúa un poco de cacahuate, la puede mezclar igual con su pan y le da otro sabor y otra textura a su pechuga. Muy bien, entonces pues hay varias opciones para poder empanizar ahí en casita y hacer estas pechugas a la cordón. Y no nada más para las pechugas, sino inclusive para unas milanesas empanizadas. Unas milanesas empanizadas o unas milanesas de res igual. Ponemos aquí nuestra pechuguita, se impregnó bien aquí el pan molido, vamos a proceder a agregarlo a nuestro sartén. Ya nuestro sartén debe estar previamente caliente el aceite, porque si no igual va a absorber mucho aceite en nuestra pechuga y va a tardar mucho en cocerse y va a estar ahí absorbiendo todo lo que es la grasita. Digo, es frito, pero pues evitemos que consumamos más de lo normal. Más de lo normal, porque entre más tiempo pasa en el sartén, más aceite va a absorber, ¿no? Así es. Entonces, bueno, pues nada más tener esa precaución, un de vez en cuando, como se los digo, no hay ningún problema, ¿no? De vez en cuando, algo frito, no hay problema. El problema es cuando los comemos diariamente, ¿no? Los fritos. Y bueno, en este caso, porque eran dos raciones, por ahí vamos a poner otra pechuga para que nos alcance, ¿no? Para el staff. Para el staff. Acá piden los chamacos que otra, dicen por acá. ¿Cómo ves, Edith? ¿Crees que nos alcanza? Sí. De hecho, si se da cuenta, nuestras pechugas son grandes, están bastosas. Yo calculo que para nuestros pequeños, una pechuga puede ir dividida en dos, y sí le da una buena porción, porque ya estuviera consumiendo unos 100 gramos, 120 gramos por porción para pequeños, y yo siento que está muy bien esa porción. Sí, está bien proporcionado, ¿no? Y aparte que es una pechuga, pero bien armada. Así es. Sí. Y bueno, ¿qué te parece, Edith? Si en lo que estamos ya friendo, ya prácticamente terminamos casi las recetas del día de hoy. Ahorita me vas a pasar todos tus datos, porque la gente ya empieza a preguntar que lo de las cenas navideñas, que sí cuáles son los menús. Y bueno, lo que estamos esperando a que se vaya friendo a estas ricas pechugas, vamos a un corte y regresamos aquí a tu programa. Así de fácil. Así de fácil vas a cocinar los mejores platillos podrás encontrar. ¿Recuerdas cómo se contagia el COVID-19? Su virus va de una persona infectada a otras por gotitas de saliva expulsadas al toser y estornudar, al dar la mano o tocar superficies contaminadas. Por eso es muy importante usar cubrebocas correctamente, estornudar en la parte interna del codo, lavarse las manos con frecuencia usando agua y jabón y mantener la sana distancia. Juntos y solidarios saldremos adelante. Secretaría de Salud. Gobierno de Tabasco. Es tiempo de reactivar las empresas de Tabasco, micros, medianas y negocios familiares. En TBT sabemos lo importante que es llegar hasta donde tus clientes se encuentran y sin invertir mucho, por lo que en apoyo a los comerciantes tabasqueños ponemos a disposición nuestros espacios en televisión y redes sociales. En el 2021, Tabasco vivirá un proceso electoral en el que los votos serán el reflejo de un país transformado democráticamente y con conciencia política. ¿Qué van a elegir los tabasqueños el próximo 6 de junio? ¿Cómo será el camino rumbo al día de las votaciones? Entérate de esto y más en nuestro programa Mesa de Análisis Proceso Electoral 2020-2021. Este lunes 5 de octubre a las 9 de la noche por Televisión Tabasqueña. El embarazo en adolescentes menores de 19 años es una problemática social. La vida de estas niñas cambia por completo sus proyectos de vida, estudios, salud, libertad y responsabilidades. Platica con tus hijos acerca de los métodos anticonceptivos. Fomenta y motiva sus metas a corto y largo plazo. Recuérdales la importancia de disfrutar cada etapa de su vida con responsabilidad. ¡Disfruta la vida todo a su tiempo! ¿Y tú? ¿Cuál prefieres usar? ¿Preocupado por cuánto vas a pagar en tu próximo recibo? ¡Despreocúpate! La aplicación se pede contigo. Cuenta con un simulador de consumo que te brinda un estimado de tu próximo pago. Es muy sencillo. Solo tienes que ingresar a la lectura actual de tu medidor y listo. No esperes más. ¡Descárgala ya! ¡Descárgala! Por cuarto día consecutivo, el gobernador Anagusto López Hernández recorrió este domingo las afectaciones generadas por las lluvias del Frente Frío Número 4 en diversas zonas de la ciudad de Villahermosa y Nacajuca para conocer sus necesidades y atenderlas. En esta ocasión, acudió al fraccionamiento Bosques de Saloya en Nacajuca acompañado por el secretario de Gobierno, Marcos Rosendo Medina Filigrana, donde constató el trabajo de la bomba de succión instalada en la colonia para liberar las calles que sufrieron anegaciones por las precipitaciones. De igual manera, escuchó las peticiones de los afectados, quienes solicitaron otra bomba y apoyos para sacar algunas de sus pertenencias, así como seguridad en el lugar. López Hernández comentó que se continúa atendiendo los puntos críticos por medio de las solicitudes de los propios ciudadanos. Como parte de las actividades del Plan DN-III, elementos de la 30 Zona Militar realizaron acciones de apoyo en comunidades de los municipios de Centro, Tacotalpa y Nacajuca. En el ejido Puyacatengo de Tacotalpa, desalojaron a los habitantes afectados por las lluvias, a quienes llevaron al albergue habilitado en la Escuela Primaria Coronel Merino, en la cabecera municipal. Mientras que personal del 37 Batallón de Infantería realizó recorridos en la colonia Casablanca del municipio de Centro, junto al gobernador del estado, quien supervisó los trabajos que se realizan en la zona para evitar desbordamientos de la Laguna El Negro. Más información en Noticias TVT, a las 2 de la tarde. Y se ve delicioso ese pastel, que yo pensé que era de utilería, ahorita que llegó Edith, todo mundo le preguntó, ¿Este pastel es de verdad o es utilería? Y no, nos dijo Edith por acá, si es de verdad, lo partimos para ver si era cierto y ahí es el resultado, señores. Y bueno, por acá ya tenemos casi lista estas pechugas a la Cordon Bleu, que ahí estamos viendo justamente el pastel Edith. Sí, padrísimo el pastel y yo me imagino que su sabor también ha de estar buenísimo. Ahorita lo vamos a probar. Ahorita me van a decir ustedes. Ahorita le vamos a decir a Edith. Para que no les eche mentira. Sí, vamos a probar, vamos a meterle el diente al pastel. Pero de mientras, de platicando, ¿cómo vamos con esas pechugas? ¿Cuántas pechugas ya aquí están, este, friéndose? Aún les falta todavía. Y aquí van, este, cocinándose, pero mientras se terminan de cocinar, vamos a preparar una salsita de guacamole. Perfecto. A ver, voy dando los ingredientes, ya los di hace rato, ¿no? Pero de todas maneras, voy dando los ingredientes otra vez para la salsa de guacamole. Necesitamos aguacate, cilantro, cebolla, habanero, crema ácida y limón. Si no quieren habanero, pues ya, ahí en casita, ¿no? Pues ya es a gusto exactamente, si gusta echarle o serrano, otro tipo de chiles. Jalapeño. Jalapeño. O sin picante, porque es para los pequeños igual. Sí, también. Nada más, pues precaución para aquellas personas que padecen de gastritis, a lo mejor ocolitis, ¿no? Claro. Pero buenísimo el guacamole para acompañar estas ricas pechugas a la cordón blue. ¿Le voy bajando? Sí, bájale tantito, por favor. ¿Me puede pasar una cuchara, por favor? Bueno, en lo que dice está pasando por ahí, voy a pasar un saludo que me llegó por acá. Buenos días, saludos a todos. Muy rico todo lo que prepara la chef. Saludos a la familia García López de la ranchería El Guasimo, Nakacuca, que están pasando los estragos de la inundación de parte de la familia Selván García. Gracias. Pues un beso y un abrazo a la familia García López del Guasimo, Nakacuca, que en este momento quizás está pasando los estragos de la inundación. Un beso y un abrazo, seamos fuertes, seamos pacientes y pidámosle a Dios que todo esto pase rápido, pronto, para que así podamos regresar a nuestras actividades normales y obviamente pues mantener la integridad en la casa, ¿no? Claro. ¿No, Edi? Sí, la verdad que es lamentable todo lo que pasó. Paciencia, como usted dice. Y pedirle a Dios, no nos da de otra. No hay a quien más que pedirle más que a Dios. Exactamente. Él que es el que mueve cielo, mar y tierra, montañas, llueve si Él quiere, si no quiere también no llueve. Entonces, yo creo que elevar una oración en estos momentos es más que especial, ¿no? Sí, de hecho yo creo que... ...es que son oraciones de varios porque ayer salió el sol, gracias a Dios no llovió, en la noche llovió un poco, pero pues si nos humilláramos un poco, este... Si me humillara es mi pueblo, ¿no? Así es, para que su mano de Dios siga con nosotros. Exactamente. Ahí estamos viendo justamente qué pusimos en la licuadora. Le puse aguacate, le puse habanero, le puse solamente una pieza y le puse un poquito de cebolla. Perfecto. Y le vamos a agregar igual un poquito de cilantro. Es recomendable que siempre le pongas cilantro a su guacamole para que quede verde y para que resalte. Aparte, el cilantro para mí es una de las hierbitas que más me gusta porque a lo que le pongas cilantro te da mucho sabor. Realza el sabor, ¿no? Potencializa aquellos sabores de manera natural. Claro. Obviamente. Si quieres yo me voy encargando de eso, ya las voy sacando, ¿eh, tu dina? Sí, ya voy a ir sacando. Y ya vamos licuando si quieres la... La, este... ¿Tienen miedo? ¿Tienen miedo por acá? No me tengan miedo, chicos. Ahí voy poco a poco aprendiendo. Ya después de un año ahí voy aprendiendo. No me tengan miedo, chamacos. Es que dicen que... Yo por eso luego no meto mano porque dicen que luego la riego. Ya mejor riego a los chefs trabajares. Vamos a ponerle un poquito de sal. Y como lleva crema y lleva aguacate, va a ser espesito. Le podemos agregar o ya sea leche o leche evaporada o un poquito de agüita. ¿Con qué me recomiendas más tú? En cuestión de costos, con agua. Si quieres darse un ojito, pues sí ponerle un poquito de leche. De leche ya se ha evaporado de manera normal, ¿no? Claro. Bueno, pues ahí en casita ahí tienen la elección para poder hacer este rico guacamole. Incluir otra vez, como se los comento siempre, los vegetales. Imagínense, tiene aguacate, tiene cilantro, tiene chile. El chile tiene vitamina C. También tiene cebolla. Ahorita, sobre todo en estos tiempos que van a estar los cambios de clima, la cebolla y el ajo no deben de faltar en ninguna de sus preparaciones porque son anti-expectorantes. Sobre todo la cebolla. Ya el ajo, bueno, por la parte antibacterial ahorita en estos tiempos. Y bueno, la cebolla para también aquellas personas que padecen de alergias, aquellas personas que tienen gripas y todo esto, sobre todo en estos tiempos, pues muy buena y muy especial. En té también es muy buena, pero también en las preparaciones. Y bueno, Edith, ya veo que estuvo todo prácticamente listo. Voy a poner por acá las pechugas en el plato. Ya tuvimos este espagueti tipo Alfredo, las pechugas a la cordon blue. Así es. Vamos a ponerla ahí al lado. Y ahora sí, dame todos tus redes sociales. Ok, claro que sí. Pues mis redes sociales me encuentran en mi página personal como Edith Mauricio. Ahí subo lo que es todo lo que estamos celebrando día a día, lo que son bocadillos, lo que es este servicio de comida, box lunch, para nuestras cenas navideñas igual. Ya igual viene lo que es este noviembre para la venta de pan de muerto, todo eso. Y en Cookies and Kays igual vamos a encontrar todo lo que es nuestros pasteles. Pasteles de tres leches, de chantilly, de fondant, de merengue, pasteles personalizados. Nuestras empanaditas que vendemos todos los fines de semana, vendemos empanaditas que son hechas de masa de hojaldre. Nosotros preparamos la hojaldre. ¿Números de teléfono? Mi número telefónico es 9931-1422-93 y 9933-9659-34. Ok, ¿solo por números de teléfono o tienes algún establecimiento? Solamente por número telefónico, por quien nos puede cotizar. Yo me encuentro en lo que es el fraccionamiento Pomoca. Allá yo trabajo desde mi hogar y próximamente esperamos emprender algo más grande. Y pues nos puede localizar igual por redes sociales, nos puede mandar alguna cotización, alguna sugerencia. Ahí estamos, entonces, redes sociales, Cookies and Kays. Es correcto. Y bueno, pues los números de teléfono de Edith. Muchísimas gracias Edith por habernos traído el día de hoy este rico menú del día de hoy. No se pierdan mañana en Punto de las 10 su programa así de fácil. Y ahorita a las 11 no se pierdan este día también con mucha información. Así que ya saben, nos vemos, hasta mañana. Hasta luego. Así de fácil vas a cocinar los mejores platillos podrás encontrar. Te gustar a tu hogar, embellecer, lo vas a aprender. A continuación, este día. Este es un mensaje de Tabasco.